La gota de agua que da la nube como regalo para la flor En vapor se desvanece cuando se levanta el sol Y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán Hay millones de gotitas convertidas en cristal En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción Ahí va la hormiga con su paraguas Y recogiéndose las enaguas Ahí va la hormiga con su paraguas Y recogiéndose las enaguas Porque el chorrito la salpicó Y sus chapitas le despintó Porque el chorrito la salpicó Y sus chapitas le despintó ¡Hoy! 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 Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa lojita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas Ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura Fue mi locura Mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea A mí es igual Yo no soy de esos Que al verse solo Quieren matarse Quieren matarse O vengar su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que una vez me dio Si un día con otro Yo la encontrara Y me llorara Y me llorara Pidiendo amor La perdonaba Que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Y hoy la que sea Por favor ¿Cuál de todas ellas Es la que le proporcionó Una mayor alegría? La malagueña A professora Helena Perguntó ahí Para o Miguel Me ría Y él respondió Todo mundo oviu Nem precisaría Traduzir Ella preguntó De todas las canciones Que Don Miguel Cantó Na su vida Qual a que Lhe proporcionó Mais alegría Y él respondió De pronto La malagueña Que bonitos ojos Tiene Debajo De esas dos ejes Debajo Debajo De esas dos ejes Que bonitos ojos Tiene Ellos me quieren Mirar Pero si tú No los dejas Pero si tú No los dejas Ni siquiera Parpadea Malagueña Saberosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña Salerosa Y decir De niña hermosa Era linda Era linda Linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor De una rosa Con tus ojos me anunciaba Que me amabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba Ingrata me traicionaba Cuando de ti estaba Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión Te burlabas Malagueña Malagueña Saberosa Malagueña Saberosa Malagueña De niña hermosa De niña hermosa Era linda Linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor De una rosa Como el candor De una rosa Bom, essa aí não precisa dizer nada, né? O grande sucesso comercial e artístico de Miguel A Sebesmería La Malagueña Y para usted ¿Cuál era la que le Le tocaba más Lo emocionaba más Al cantar? También la Malagueña El jinete y el pastor El jinete y el pastor Sí Y ella Ella también Todas las canciones de José Alfredo Ah Una de ellas es el jinete Bueno, a professora Helena Havia perguntado ao Miguel Miguel Asebesmería De todas as canciones que ele cantou Qual a que lhe proporcionou mais alegria E ele respira La Malagueña Havia Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleve en su pecho una herida Va con su alma destrozada quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte A ver, pastorcito Mira bien las borregas Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín del pastor Ay, 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 canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín del pastor Ay, 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 canta así ¡Suscríbete al canal! Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Como te quiero yo Vámonos 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 Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejados del mundo Vámonos Donde no hay Donde no haya justicia Que la vida es Que la vida es muy corta Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero yo ya te quise Pero yo ya te quise Y no te obligo Y si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy Lo que soy en tu vida Pa' que vean Que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más Nuestro amor Que bonitos ojos tiene Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tiene Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios Labios quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña salerosa Y decirte Que niña hermosa Y señor Que niña hermosa Que linda Es linda Y hechicera Linda y hechicera Como el candor De una rosa Con tus ojos me anunciaba Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba Ingrata me traicionaba Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlaba Malagué Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Era linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Malagué 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 Gracias por ver el video